Música Ingresamos en el último tramo de nuestro observatorio rural, el mercado lanero en Australia sigue debilitándose en un marco de volatilidad. Las últimas ventas de lana en el mercado australiano programadas para este mes de marzo culminaron en general con una leve corrección a la baja en el marco de cierta volatilidad afectada nuevamente por la relación cambiaria. Sin embargo, cabe señalar que esa tendencia a la baja no se registró en todas las categorías, demostrando los diferentes sectores de la demanda que en estos momentos optan por ir comprando lanas de menor valor, reduciendo así los riesgos. En este contexto, el indicador de mercado del este bajó 4 centavos, un 0.4%, al ubicarse en 9 dólares con 29 centavos por kilo base limpia. En la plaza local, la operativa, continuó siendo reducida, por lo que no se registraron variaciones en los precios. En un marco de poca oferta y una demanda selectiva que no presiona a la compra. A partir de este momento, el análisis está en las manos de José Luis Trefolio. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Damián. Un saludo para ti, para todo el equipo y también para toda la audiencia. Nuevamente, el mercado lanero australiano durante los últimos remates del mes de marzo mostró una nueva tendencia a la baja en un marco de cierta volatilidad, ya que durante la primera jornada de ventas de la última semana se mostró una cierta recuperación que lamentablemente no continuó al día siguiente e incluso perdió todo lo que había recuperado el día anterior. La relación cambiaria, o sea, el fortalecimiento que sufrió la moneda australiana frente al dólar americano de alguna manera amortiguó la caída de los precios de la lana que se registró en moneda local y el indicador de mercados del este descendió 4 centavos con respecto al cierre de la semana anterior y se ubicó en 9 dólares con 29 por kilo base limpia. Es importante señalar que esta tendencia fue acompañada por el sector de lanas finas de menos de 23 micras es decir, 23 micras y más finas, en donde los valores cayeron entre un 0,4% y un 2,2%. Sin embargo, las lanas de 25 micras y más besas corrigieron al alza entre un 1 y un 2%, pero cabe señalar también que esas subas fueron nominales, dado que el volumen de lana ofertados de esos micronajes fue muy reducido. La oferta fue aproximadamente de unos 40.000 fardos, es decir, números inferiores a los que se venían registrando en semanas previas y con respecto a la demanda se ubicó aproximadamente en el 83-84%, lo que significa que se mantuvo con respecto a semanas anteriores. El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14.7 micras de diámetro promedio, una lana ultrafina de muy buena calidad, que se pagó 14 dólares americanos por kilogramo base sucia. Los primeros remates del mes de abril se van a desarrollar durante los días 2 y 3, es decir, miércoles y jueves. Hay una oferta prevista de nuevo en el entorno de los 40.000 fardos, e incluso ya los pronósticos de oferta para las tres próximas semanas, es decir, las tres últimas semanas previo al receso de Semana Santa, también están marcando una oferta en ese sentido aproximadamente de los 40.000 fardos. Vamos a ver cómo se desarrollan esas ventas previas al receso, ya después del receso vamos a estar encarando el último tramo de Estrasafra 2013-2014. A nivel de la plaza local prácticamente las cotizaciones son nominales, hay una reducida operativa por el lado de la oferta, si bien queda lana todavía en varias zonas del país, lana cosechada el año pasado, incluso en algunos casos años anteriores, la oferta no es muy abundante. La demanda por su parte está muy cautelosa, y en ese sentido están seleccionando aquellos lotes de muy buena calidad que se ofrecen en los distintos ámbitos para estudiar los valores y ver si puede ser un valor acorde a lo que se está recibiendo desde el exterior, y en ese sentido cabe señalar que lo que estamos necesitando es que vengan pedidos de volumen del exterior en las distintas categorías, y por eso nuevamente en ese marco de pocas operaciones, los precios diríamos que estaban muy similares a los que se venían registrando en las semanas anteriores. Los precios de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay para esta última semana son pocos, porque las operaciones, como decía, fueron bastante esporádicas, y en ese sentido, lanas millón entre 25 y 25.9 micras sin acondicionar, se pagaron en promedio 3 dólares con 75, ya de 26 a 26.9 micras, 3 dólares con 50, y en lanas de 29 a 29.9 micras, el promedio fue de 3 dólares con 18 para lanas sin acondicionar, llegando a un máximo de 3 dólares con 40 por lote acondicionado grifa verde. Con respecto a los valores de la barriga y los subproductos, en general los sin acondicionar en promedio se pagaron 72 centavos, ahí cabe señalar que obviamente ese precio es quizás un poco mayor a lo normal, debido a que hubo algunas operaciones de lanas cruzafinas, y las lanas acondicionadas grifa verde, los subproductos se pagaron 80 centavos, mientras que el cordero general se comercializó a 2 dólares con 10. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una muy buena jornada, y como siempre estamos a las órdenes, aquí en San Fernando y Compañía.